Muy buenas, hoy vamos a poner a trabajar la sandwichera, vamos a hacer un sandwich, un sandwich buenísimo, con mantequilla, salsa de kebab, atún, bacon, lo cortan rodajas, para que los salvajes cuando los muerdan al sandwich no se viene el pedazo entero. Dos tronchetes, dos pedazos de pan bimbo y sal al gusto. Bien, empezamos. Untamos de mantequilla y echamos la sal. A continuación vamos a echar el atún. Una vez puesto el atún, sobre el atún, pondremos los tronchetes. Uno. Y dos. Ahora vamos a echarle la salsa de kebab. Como veis, hemos echado una cucharada grande en el centro. Ahora nos disponemos a poner los pedazos de bacon por el sandwich. Bien, una vez puestas las tres lonchas de bacon y como opción yo lo pongo más por nada para poder darle la vuelta al sandwich y quedarse bien. Lo vamos a cerrar y lo vamos a meter a la sandwichera. Bien, pues aquí está, aquí fuera, sandwich de bacon con atún y salsa de kebab. Y de acompañar, le he puesto salsa que es dulce por el contraste y un par de pinchitos que vienen muy bien para acompañar. Y una cerveza, por supuesto. Bueno, pues si os ha gustado mi vídeo, no olvidéis suscribiros. Gracias.